Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes se ha bienvenido a este video Gracias por estar acá, muy amable de su parte Muy agradecido que atiendan el llamado de la notificación De antemano te voy a pedir que nos des tu soporte para este canal Que sería un like, esa es la ayuda que te pedimos únicamente Que nos regales un like para este video Y nos vemos por bien servido Muchas gracias, muy amable de tu parte A usted que me acaba de dar su like para este video Invitándote que si no te has suscrito a nuestro canal Que te suscribas a la parte de aquí Activa la campanita de notificación Para que te puedan llegar todos los videos que subimos Y si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora Te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos acá Para que te des cuenta de la coyuntura política En la actualidad en nuestro querido país El Salvador Bueno, vamos a empezar viendo que La actualización de la página de la Fuerza Armada Donde la Fuerza Armada hace poco acaba de anunciar Donde dice Ubicamos en la colonia San José, Aguachapán El letal terrorista de la pandilla MS-13 Con antecedentes por homicidio Se le incautó dinero en efectivo Presuntamente producto de la extorsión Y fue entregado a la PNC Aquí podemos ver al cipote Que capturaron ya A este Que le llaman el letal parece ¿Verdad? Y ahí tienen ustedes Ahí dice Pound Few Locos Algo así Algo así dice Bueno Tenemos más Y este es el dinero que le incautaron Es bastante billete Miren Sí, bastante Miren Bueno Ahí va Como usted puede ver Billetes de a 100 dólares Día 20 Día 5 Y de toda verdad Ahí está Bueno Esta es la actualización De la Fuerza Armada Ahora nos vamos con la PNC La PNC reportó Hace poco Donde dice En Concepción Batrex Usulután Capturamos al terrorista De la pandilla 18 revolucionarios Carlos Mario Ramírez Centeno Alias El Menchas Posee antecedentes Por homicidio agravado Ahora pasará Al menos 20 años En la cárcel Aquí podemos ver Al otro cipote Que han capturado Ahí Ahí está Y pueden ver ustedes Las imágenes De todos los que han Capturado En estos días La PNC Y la Fuerza Armada Bueno Ahora bien Vamos al tema ¿Verdad? Traemos un resumen Bien Vamos para largo Traemos un resumen En una entrevista Que obtuvo En una entrevista Con Julio Valdivieso El El A Marvin Aguilar Estuvo ahí presente Y también Carlos Arajo En el programa Pulso Ciudadano En el cual Julio ¿Cómo se llama? Julio Valdivieso Es el que entrevista En lo cual Marvin Aguilar Dice Que él no está ¿Cómo le puedo decir? Que no está Que no tiene rencor Por nuevas ideas Porque no fue Porque no quedó También Carlos Arajo Solo escuchaba Lo que decían De su hermano Walter Arajo Pero en este caso Yo pensé Que Que la esperancita Carlos Arajo Iba a remeter Contra Walter Arajo ¿Verdad? Pero la verdad No vi ningún No vi algo En contra De Carlos Arajo Contra Walter Arajo ¿Verdad? Solo Escuché A Marvin Aguilar Que dio su postura Con respecto Que les preguntaron A los dos Que si los dos Están resentidos Por no haber quedado Supuestamente Uno en arena Y otro En nuevas ideas Veamos lo que dice Y Pongámosle coco ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, les dicen Buenas noches Interesantes temas Quería preguntar Si el señor Ajo Quiso estar propuesto En arena Y Marvin En nuevas ideas ¿Es cierto? ¿No será que tienen Algún tipo de resentimiento? ¿Contestas tú O contesto yo? Porque vamos a ver Yo no sé Cuál es el secreto Si Marvin Quiso ser o no Quiso ser diputado Y yo también ¿Verdad? Hay una cosa Que la gente Debe de entender Vamos a tratar De contestar Con ciencia A esa pregunta Porque es recurrente Primero El resentimiento Es moral ¿Vos tenés un resentimiento Moral? No, no, no Yo estoy hablando Que el resentimiento Es que la gente Cree que está resentido En general La gente cree Que está resentido Es malo ¿Verdad? Y que por eso Opina En contra Exactamente Y si hay un tipo Que debería Cuando vos lo oís Hablar Que es tu hermano Uno puede decir Que si hay alguien Que está resentido Es tu hermano Cuando habla De quienes habla Y él debería ser El menos resentido Porque ha salido Bien beneficiado De todos los años Que ha estado En política Eso es Un resentimiento Yo lo que hago Son análisis Político De la realidad Que uno ve Entonces En primer lugar ¿Tienes razón Walter de estar resentido Y por eso Dices todo lo que dice? Si Porque el resentimiento Es moral Tienes razón A estarlo Vos tenés derecho A estar resentido Con un hijo Que le has dado todo Y ha sido ingrato Como padre Si tenés derecho A estar resentido Con ese hijo Porque no te ha respondido Como vos esperabas Y lo diste todo Como padre Tenés derecho A estar resentido Con una mujer Que te fue infiel Si tenés derecho A estar resentido Con una mujer Que te fue infiel Entonces El argumento De que el resentimiento Es malo No es argumento Aclarado eso Es que Cuando yo fui precandidato A diputado Dentro de Nuevas Ideas Participé Y hasta el día de hoy A mí No me han explicado Cómo fue Cómo fue el proceso A mí no me lo han explicado Presenté Sí, pero a pesar de eso Más bien no está despotricando Contra el partido Nuevas Ideas Yo no estoy despotricando Contra el partido Por el cual me postulé O sea No estamos diciendo Nada mal Estamos haciendo un análisis De la realidad nacional Y eso es así Y traje a cuenta Lo de tu hermano Porque comparen los discursos Cómo hablamos nosotros De lo que estamos resentidos Y cómo Bueno Bueno Ahí se las dejo A criterio Y de ustedes Cómo escuchan A Marvin Aguilar ¿Creen ustedes Que está resentido O no está resentido? Bueno Ahí se las dejo Criterio suyo También Carlos Arajo No le escuché Que Están encachimbados ¿Verdad? Contra Walter Arajo Para nada ¿Verdad? Así que Y es que A qué le sacó El hermano ¿Verdad? Walter Arajo Prácticamente Como que estaban Cara a cara ¿Verdad? Bueno Ahora bien Vamos a recordar Un video De la Asamblea Legislativa Cuando el diputado Walter Arajo Perdón El diputado Walter Alemán Diputado de Nuevas Ideas Le paró el carro A la Diputada Marcela Villatoro Y donde El presidente De la Asamblea Legislativa Ernesto Castro Tuvo que poner Orden A los Areneros Que parecían Viejas del mercado Parecían que estaban En la tiendonda Vendiendo tomate Vendiendo cebolla Veamos lo que pasó Esa vez Marcela Villatoro Como un digno Representante De la diáspora Nadie nos ha pedido Que solicitemos O que metamos Esa solicitud Ese día No tenemos miedo A nadie Soy una persona Que de verdad Que ustedes Por años Hicieron mucho daño A este país Por décadas Tuvimos que huir De este De esta gran nación El Salvador Porque ustedes Jamás le importó Al pueblo salvadoreño Jamás Les importó El futuro De esta gran nación Que desafortunadamente Su partido político Y lo de la esquina Allá Nos que nos sacaron Nos salieron De verdad De verdad De verdad Se lo digo Nos tuvimos Por favor Por favor Por favor Al orden Por favor Diputado Jorge Rosales Al orden Por favor Jorge Rosales Al orden Gracias Gracias diputado Tiene la palabra El diputado Walter Alemán Gracias presidente De verdad Que es una falta De respeto Ahora las cosas Han cambiado En este país Somos una nueva Generación En el salvador Míralo hasta el fin Que tenemos A nuestro lado En esta asamblea Legislativa Y me gustaría Responder En el salvador Míralo hasta el fin Que tenemos A nuestro lado En esta asamblea Legislativa Vaya Así fue Como empezó Eh Perdón Así fue Como empezó Eh El agarrón Entre El diputado Walter Alemán Y la diputada Marcela Villatoro Que le gusta Tirar el cachimbazo Y esconder la mano Y luego aparece El chipustero de arena Queriendo defender Verdad Pero que ahora Se les olvidó Que ya no está Gobernando arena Ni el FMLN Ya no van a poder Hacer los shows O el circo Que hacían Cuando había Grito Lera Verdad Recuerdan antes Cuando hacían el show Que parecía Que estaban en la tiendona Tomate Cebolla Chile verde De cual va a querer Le llevamos Borrábano Le llevamos A janahoria Bueno Así parecían Unas verduleras Verdad Pero vino el presidente Ernesto Castro Y les paró el carro Para que se compongan Para que se aviven Y como En pocas palabras Le dio a entender Soquen la dona Les gusta provocar Les gusta tirar Indirecta Y les gusta empezar Un diálogo Así dime Que tú diré Pues van a tener Respuesta De la bancada Gracias Ni que fueran mudos Aquellos que se van A quedar callados Y el diputado Walter Alemán Le estaba Contestando Con la verdad Que ellos no hicieron Nada por la diápolis Salvadoreña Y que la mayoría De ya Desde el 90 Salió del país Huyendo de la criminalidad Porque Arena Y el FMLN Nunca tuvieron Los coyotes Puestos Para enfrentarse A la criminalidad Y darle la seguridad Y la paz A nuestros queridos Países de El Salvador Continuemos viendo El Deschongue Estamos tratando Con personas Educadas Y de verdad Les pido Un respeto Hacia su servidor Y a este pleno Y principalmente A nuestra A nuestra gente Que nos está viendo Por medio De diferentes medios De comunicación Y gracias Gracias a las remesas Este país Se ha sostenido Porque todo Lo que su partido Ha robado A este pueblo Salvadoreño El Salvador Estuviera próspero Y para finalizar No necesito llorar No necesito llorar Es un discurso Que sale De mi corazón Diputada María Toro Cuando usted Cuando usted Habló Aquí nos Diputada Diputada Viatoro Por favor Diputada Viatoro Por favor Diputada Viatoro Con todo Respeto Para usted Diputada Viatoro Creo De que este Es un lugar Diputada Viatoro Por favor Por favor Diputada Viatoro Usted no puede Estarse dirigiendo Directamente A otro Diputado Sobre todo De esa manera Creo que Debería De guardar Un poco De calma Diputada Le recuerdo Que este Nivel Le recuerdo Que este Nivel Lo abrió Usted Diputada Entonces Debería De tener Un poco De tranquilidad Demuestro Un poco De madurez La experiencia Que tiene Acá Como diputada También No creo Que es el momento Ni lugar Para estar Gritando Diputada Diputada No puede Seguir Gritando Toda la Plenaria Entonces Yo creo De que Yo creo Que debe Guardar Un poco El orden Calma Así se vive En la asamblea Legislativa En el salvador Míralo Hasta el fine Vaya Ahí pudieron Ver ustedes Recordando Cuando la Marcela Villatoro Andaba vendiendo Tomates Y cebolla En la asamblea Legislativa Creo que Acabo la venta Verdad Porque Se ve que Tiene buen Galillo Tomate Cebolla Chile Verde De cual va a Querer Al dos por Uno Traiga Su bacal Llevamos Hasta la puerta De su casa Le traemos Pipiene Whisquiles Piña Mango Bueno Melones De cual va a Querer La papa La papa La papa La papa La papa Adolar La papa Así se oía La 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 Como se llama La Marcela Villatora Dios guarde Que vergüenza Y supuestamente Son estudiados Verdad Son gente preparada Y gente que ha tenido Tiempo Estar ahí Verdad Pero bien Dicen Verdad No es lo mismo Llamarla Que verla llegar Verdad Pero bueno Continuamos Con otro tema Donde La diputada De la bancada Cian Alexia Rivas Aseguró Que fue un completo Fracaso La campaña De miedo De la oposición Hacia los salvadoreños En el exterior Recuerden Que en esa campaña De miedo Estuvo La Marcela Villatoro La Ana Belloso El portillo Cuadra Entre otros Queriendo meterle miedo Al pueblo salvadoreño Ahí que si van a votar Los peligrosos Los agarres de la lengua De la migración Otros diciendo Que los del faro Diciendo que por el Gobierno Nayib Bukele El Salvador Iba a perder El TPS Ustedes saben Todas eran casacas ¿Verdad? Vamos a escucharla Vamos a ver A nuestro país En esos momentos De que vivíamos Una crisis Estamos hablando De aquellos salvadoreños Que también se vieron Afectados Por los terremotos Que nuestro país Vivió Y que posteriormente A ello En varias ocasiones También se ha venido Renovando Creo que al final Lo que rescataría También de esto Es Esa tranquilidad Ese mensaje De compartirles A los salvadoreños En el exterior Que ahora van a poder Estar hasta el año 2024 Tranquilos Con su situación Migratoria Buscando por supuesto También otros acercamientos Con el gobierno De Estados Unidos Pese también A lo que la oposición Intentó decir Nada más ahora Estábamos hablando Con Carlos Que ya Están orientando La mirada Hacia otro tema Porque también Esta campaña Le fracasó Intentaron meter miedo A los salvadoreños En el exterior Porque incluso El gobierno Como Con esta Su gran plan Del régimen de excepción Y del combate A las pantillas Que vende De que el salvador Es la octava maravilla Del mundo Y que aquí Todo el mundo Se quiere venir A vivir acá Eso O sea Esa campaña Del gobierno Para crear Esa percepción De seguridad interna Ha hecho un gran daño A los tepecianos Porque precisamente Una de las razones O de los motivos Del por qué Te extiendo Ese permiso Es por Los problemas De seguridad O económica De estas personas En el salvador Como Ahí pudieron ver Ustedes La esperancita Hablando Ignorantemente Desconociendo El tema Del TPS Por qué Se los otorgan Por qué Se los dan Simplemente Habla con el hígado ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así son Estos sin oficio Bueno Entre otras cosas El alcalde El alcalde De Chinameca De San Miguel José Mexicanos Expresó En una entrevista Que el municipio Tiene mucho Potencial Turístico Que se les puede explotar A tal municipio Y que lastimosamente En administraciones Municipales Anteriores No se le dio La importancia Necesaria Veamos su declaración Es una apuesta A la cual Todos los alcaldes De El Salvador Tenemos que tener claro De que Debemos de transformar Y buscar El respaldo económico A través Del desarrollo local Pero nosotros Gracias a Dios Hemos tenido El respaldo De las empresas Y todos Hemos buscado Cómo apoyarnos Y de esa manera Pues Este sector Conacastal Pues Está en apuesta Nosotros conocemos Porque ya se nos acercaron Todos los inversionistas A los cuales Ellos han comprado Sus propiedades Para hacer sus inversiones Y donde también Ya tenemos plano También me he reunido Con unos Como con 10 empresarios De la zona Y donde nos comentan Cuál es el tipo De inversión Que quieren hacer Prueba de Una de las pruebas Es que ahorita Conacastal Prácticamente Todas las Propiedades más grandes Ya han sido Adquiridas Por los empresarios Y hay Incluso Hay Notificaciones Incluso Ya hay Propiedades En las diferentes Empresas Y que ya hay Acercamiento Donde ellos Están programándose 2023 2024 2025 Máximos Donde pretenden Hacer inversiones De grandes magnitudes Por ejemplo Me presentaban Una maqueta Hace unos días Donde estamos Hablando De 10, 15, 20 Millones de dólares Bueno Ahí en el video Que vieron Del alcalde De Chinameca Da a demostrar Que hay Diferentes Municipios Donde se puede Explotar El turismo En El Salvador Cosa que Antes estaba Tirado al perro No le demos Paja Estaba tirado Nadie le ponía Importancia Porque Nadie Impulsaba El turismo Porque Si la gente Tenía miedo Ir a El Salvador Quien iba a ir Con billetes Si la gente Lo que menos Quería ir A El Salvador Porque Por la criminalidad En la que estamos Verdad Por el alto índice Indescontrolable Que vivió Por décadas El pueblo salvadoreño Y que ahora Ha cambiado Y que la perspectiva Es muy diferente A A esta actualidad Que está gobernando El presidente Nadie Bukele Y es por eso Que el 98% De la población Aprueban La gestión Del presidente Nadie Bukele Y es un referente A nivel nacional Latinoamericano Y también A nivel mundial En lo que Respecta a seguridad Y por eso Que el pueblo Lo quiere Aunque la oposición Raquítica Y torpe Que tenemos No lo quieren ¿Por qué? Porque no les convenía A ellos Porque ellos Hacían billetes Pagando Porque tenían Empresas De seguridad Empresas De ventas De armas Entonces Ahí estaba El billuyo Ahí estaba El billete Las funerarias Hacían billetes No daban abasto Tanto muerto Que había antes Ahora Se han ido A quiebra Bueno Entre otras cosas También la diputada Marcela Pineda De nuevas ideas Asegura Que se apoyarán Las iniciativas De goes Porque Para el Porque el tribunal Supremo electoral Está a las puertas De una elección De una elección En 2024 Por primera vez Se garantiza El derecho Al voto Para los salvadoreños O sea Por primera vez Vamos a poder votar En el 2024 Ya saben ustedes Aunque tenga vencido El billete O el pasaporte No importa Vamos a poder votar Electrónicamente Y si usted Quiere sentir El fervor patriótico Democrático Puede ir a la embajada O al consulado Independientemente Donde usted Donde esté usted En cualquier estado De la nación americana Pero veamos Lo que dice La diputada Marcela Pineda Ya me estaba equivocando Porque la primera Que pusimos Es la Marcela Villatoro La que aparece Mercadera En la asamblea legislativa Que andaba vendiendo tomates Me recuerdo Cuando yo andaba Vendiendo abuelada Allá en las Allá en las fiestas agostinas Bienvenida al club Le decía yo Y es diputada acá Yo por lo menos No era diputado No que era vendedor Pero bueno Vamos a ver A cada una de las instituciones Como lo decía A cada una de las instituciones Como lo decía El diputado Cristian Guevara Nos vamos A un proceso electoral En el que por primera vez Se le garantizan Los derechos a la diáspora Y en ese mismo sentido Pues es obligación De esta asamblea legislativa Brindar todos los fondos Necesarios Al tribunal supremo electoral Como ente encargado De la ejecución De esta asignación Presupuestaria Con la finalidad De garantizar Un derecho fundamental Y constitucionalmente Establecido Como es el derecho Al voto Y el derecho A la participación En cargos de elección popular Así que En buena hora Esta comisión Siempre diligente Garantizando los derechos De los ciudadanos Salvadoreños Para poder Poder Generar Unas elecciones Transparentes Libres Y democráticas Que al final Va marcando El rumbo De este país A cada una de las instituciones Como lo decía El diputado Bueno Ahí está La diputada Marcela Villa La Villa Toro Ya voy otra vez Es la diputada Marcela Pineda De Nuevas Ideas Y entre otra información Recuerden Que el ministro Zelaya Ministro De Hacienda Se ha puesto Las pilas Y ha topado El cerco A todos los evasores De impuestos Desde que llegó El ministro Zelaya Como ministro Que lo puso Que lo puso El presidente Nayib Bukele Se ha topado A medio mundo Y eso Ha sido para bien Porque ha recaudado Bastante billuyo Bastante dinero Cosa Que en el pasado En vez de recaudar Impuestos Para mantener a flote La economía Del Salvador Les otorgaban Perdones Recuerden ustedes La malillada Que hizo aquel maestro Pelo de algodón El Rodolfo Parque Que a varias empresas Hizo un artículo Aprobaron una ley Que se les perdonaran Varios impuestos A varias empresas Lo cual Eran varios millones Ahí hubo dinero De por medio No crean que de gratis Iban a alivianar A una empresa Perdonarle Que no pagaran El billuyo Pero acá el ministro De Hacienda Alejandro Zelaya Informa Que la amnistía fiscal Recuperó 131.3 millones Que corresponde A más de 25 mil Contribuyentes Vaya Imagínense Con solo la amnistía Se topó a 25 mil En tiempos de arena El EFMLN Todo eso no hubieran pagado Todos esos pistillos Estuvieran Por ahí están todos Chanchos o más Del EFMLN Y arena Todo eso No, bien gorditos Están No me si estaban Bien maiciados Veamos lo que dice aquí El ministro Del primero de Noviembre De este año La amnistía fiscal Dio como resultado La recaudación De 131.3 Millones De dólares Lo que Corresponde Básicamente A alrededor De 25 mil Contribuyentes Que se apegaron A esta amnistía Tuvimos Un Mayor flujo De contribuyentes Que lo que hemos tenido En amnistías Anteriores Y también Y también Pues el monto Es bastante Similar A lo que habíamos Obtenido El año pasado Que fueron Más de 140 millones Ya vamos a ver Esos datos Un poco más adelante En esta misma Conferencia De ferencia Entonces Recuperamos 131.3 millones Y beneficiamos A 25 mil Contribuyentes Que se han puesto Al día Esas palabras No les va a gustar A los que se toparon Porque dice Y beneficiamos A 25 mil Los cuales Se pusieron al tiro Y ya están registrados Que el otro año Tienen que volver A reportar Verdad Igual que aquí En Estados Unidos No crean Que acá Cuando uno No reporta Le quitan Hasta el último Cajoncillo Aquí Porque se llama IARES Acá Aquí Meterse con esa gente Nombre Es meterse con el Diablo Aquí Todos lo ponen al tiro A uno Con los impuestos Pues así está El Salvador Ahora Pero para bien Bueno Llegamos hasta acá Con este video Nos vemos más tarde En otro en vivo Gracias por haber estado acá Cada día somos más Y he estado viendo Bastantes Lines De más videos Muchas gracias Ese es el aporte Que les pido Su like Y déjenme su comentario Correspondientes A lo que dijo Más bien Aguilar Si está resentido O no Lo que dijo Carlos Arajo Hermano de Walter Arajo Y lo que pasó En la asamblea legislativa Con los diputados De Nuevas Ideas Y los de Arenas Que se agarraron Día Galán Y lo último Que contestó La diputada Alexia Rivas Así que Nos vemos Y gracias por haber Hice el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!